El Ministerio de Salud llevó a cabo una actividad de embellecimiento a las pacientes del Hospital Psicosocial José Dolores Flete. Se les realizó un cambio de look aplicando el escolor en su cabello. Una actividad que generalmente se está haciendo con todos los pacientes hospitalizados en nuestra institución. Tanto pacientes que entran y salen, que son los agudos, y pacientes crónicos que son pacientes que ya tienen muchos años de estar acá y que está prácticamente en su casa. Entonces, una actividad de embellecimiento que se les da igual para que también ellos se sientan bien. Parte de su autocuido, entonces el día de hoy se les va a hacer un embellecimiento, se les va a pintar el cabello, ¿verdad? En otro momento se les realiza maquillaje para que ellos se sientan bien, ¿verdad? Y que el hecho de estar en una institución, en un hospital, no significa que ellos no van a perder la posibilidad de cuidarse. Por lo contrario, se está fomentando eso día a día. Ellos generalmente se maquillan por sí solos, pero esta actividad de pintar el pelo es algo que tiene poco tiempo de estarse realizando, ¿verdad? Y ha tenido buena aceptación y ellos están muy pendientes de cuándo le va a corresponder. Estas jornadas de embellecimiento, aparte de pintar el cabello y maquillajes, que se ejecutan constantemente, también se les realiza manicure, pedicure, peinados a todas las pacientes que son abandonadas, siempre garantizándoles su cuido personal. Con imágenes de Harold Montiel para Crónica TN8, les informó Beira Reyes.